Nuevos TikToks de Luis Méndez Cuando a la morra castrosa del salón se le perdía algo Ay, no los encuentro, no los encuentro, mi lapicera estaba abierta Profe, profe, me robaron mis audífonos, siempre me roban a mí, sí, claro, porque me tienen envidia, ay, no los encuentro Profesor, le exigo que revise las mochilas de cada uno Mariana, ¿no son los que traes puestos? Ay, 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 sí, no, 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 profe, una disculpa, ya los encontré, ay, es que soy despistada Oye, ven, ma, ay, de seguro ya me va a dar mi regalo A ver, mi regalo, sí, mi amor, ya estoy lista para mi regalo, ¿qué será? Un vestido, una bolsa, unos aretes, o unos zapatos, ¿qué es, qué es? ¿Una taza? No, pues sí, como yo soy la criada de esta casa, me regalas taza En otras escuelas, el día de la mamá ¿Qué canción deberían de cantar los niños para este 10 de mayo? Busca una nueva, una moderna, una que nadie haya puesto A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Ah, pero en México ¿Qué canción les ponemos a los niños para este 10 de mayo? ¿Cuál, cuál canción? Ay, ya sé, esta A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Pos de mamás en el festival del Día de la Madre Fíjeme, diste tu vida, tu amor y tu espacio Ay, qué bonito, mi amor Ay, qué bonito, qué bonito Sonríe, sonríe, sí, sí A ver, una foto, una foto, una foto Eso, eso, eh Ay, ay, el video, el video, el video, el video Eso, bien, bien Uno, dos y tres y cuatro, para acá Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Ay, con permiso, eh, con permiso, eh Oiga, ¿a qué hora sale el grupo B? Ay, ¿ya salió? Ahorré todo el año para comprar el mejor regalo Ahora sí, le voy a dar este regalo Y bueno, aquí está tu regalo Otras personas regalando el 10 de mayo Ahorré todo el año para comprar el mejor regalo Ahora sí, le voy a dar este regalo Ah, pero yo Oye, ma, es que fíjate Que tengo ya tu regalo del Día de las Madres Aquí está A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio Frases típicas que dicen las mamás Parte 1 ¿Pero por qué? Mientras vivas en esta casa Se hace lo que yo digo Ay, ¿por qué? Porque lo digo yo y punto Ay, no encuentro mi celular No lo encuentro ¿Y si lo encuentro yo, qué te hago? Ándale, mi amigo va a ir ¿Y si tus amigos se tiran de un puente, tú también? Bueno, ya me voy, eh Esta casa no es hotel ni restaurante Vuelven a voltear los ojos y te los enderezo de un madrazo Ahorita regreso, eh, ya me voy ¿Y cuándo te di permiso? Pero es que no Cállate y respóndeme Ay, ahorita vengo, eh ¿Crees que estoy pintada o qué? Ay, no me gustó cómo me veo Me voy a cambiar de ropa ¿Crees que tienes sirvienta? Sí, güey Entonces nos vamos de fiesta, eh Tú te mandas solo Cosas que hago cuando me dejan solo en mi casa Ser cantante famoso Recibir un premio Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado en mi carrera de TikToker Sin ustedes esto no hubiera sido posible Muchas gracias, esto es para ustedes Ser actor Queremos saber quién filtró toda la información de la escuela Necesitamos saber quién es el hacker Bailar Fingir que doy entrevistas No, muchas gracias Jordi por invitarme a tu programa Te quiero contar cómo comenzó mi carrera de TikToker Fingir una pelea Y si no te gusta, lárgate, lárgate Conmigo no, eh, conmigo no Las mamás de antes A ver Luis, dime la tabla del 7 Dime la tabla del 7 o no te la acabas Ay, no me la sé, esa no me la sé, ma No, 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 nada de que no te la sabes 7 por 6, ¿cuánto? Ay, no sé cuánto es No, no me pegues, no, no me pegues Ah, pero las mamás de ahora A ver Carlitos, dime la tabla del 7 O te pegamos como a mí de chiquito Ay, no me la sé, no me la sé Ay, no lo regañes Luis Carlitos está muy chiquito Le puede dar ansiedad Sí amigo, te digo que me acabo de comprar Un celular nuevo Y ya voy a recargar diamantes Tengo mucho dinero para diamantes Ay, te dejo, te dejo ¿De dónde sacaste todo eso? Ay, ¿qué te importa? Sí, me compré un celular nuevo Una tablet Y unos audífonos Ah, y voy a recargar muchos diamantes ¿Con qué dinero te compraste todo eso? Pues cuéntame el secreto Te voy a decir todo mi secreto Con una condición Que hagas toda mi tarea Sí, sí, te hago todas las tareas Pero dime A ver, según tú ¿Cómo obtuviste todo eso? Pues muy fácil con TikTok Entras a tu perfil Le picas a la monedita Y ahí pones mi código Y vas a empezar a ganar mucho dinero Entras a tu perfil Le picas a la monedita Y ahí pones mi código Y vas a empezar a ganar Cuando tu mamá te deja a limpiar la casa En otros países Ahorita regreso Luis Terminas el quehacer Sí ma, tú no te preocupes Yo ahorita limpio todo Voy a descongelar el pollo Voy a barrer Y doblo la ropa Vamos a doblar toda la ropa súper bien Ah, pero en México Ahorita regreso Luis Terminas el quehacer Ah sí ma, vete con cuidado Esa película está súper buena Ah, y ahorita descongelo el pollo No inventes nueva polémica en TikTok Mi amor, ya llegué El pollo Cuando mi mamá me engañaba de niño Ya me voy Luis No me tardo Oye ma, ¿a dónde vas? Voy al centro a comprar unas cosas No me tardo Ay ma, yo quiero ir contigo ¿Me llevas? Ándale, ándale No, 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 no me tardo Voy rapidísimo Tú quédate aquí en la casa Ay, ándale Me porto bien Por favor, por favor Llévame contigo Ay, bueno, está bien Vete al cuarto Y va al clóset Y te traes una sombrilla Porque creo que va a llover Sí, sí, sí Voy por la sombrilla No me tardo Sí, sí, sí Aquí te espero Ya ma, vámonos Aquí está la som... ¿Ma? ¿Ma? Ay, me engañé otra vez A ver Carlitos Vamos a jugar Este es un detector de mentiras Cada que tú digas una mentira Esto va a sonar así Sí, sí Yo quiero jugar Bueno, empecemos ¿Quién se hizo de la pipí en mi cama? Ah, este... ¿De la pipí en tu cama? Fue el perro El perro se subió Y se paró Y se hizo pipí Y yo le dije que no se hiciera ¿Tú te hiciste de la pipí? ¡Guácala! ¿Quién se gastó todos mis ahorros en diamantes? Tu mamá agarró tu tarjeta para comprar el súper ¿Te gastaste todo mi dinero? A ver, ¿qué hay de cierto que el perro rompió mis audífonos? Sí fue el perro Ese perro es bien latoso Yo sabía que no había sido él ¿Quién descompuso mi consola? Ay, no, primo Eso sí, yo no vi quién haya sido ¡Tú la descompusiste! Me los vas a apagar ahora sí Cuando estás haciendo limpieza Y pasa esto Hoy amanecí con unas ganas de hacer limpieza Que nadie me va a quitar Vamos a doblar toda la ropa súper bien Ay, mira, qué milagro Que estás haciendo limpieza en tu cuarto Pero mira Aquí está sucio, mi amor, ¿eh? Si vas a hacer las cosas Hazlas bien Limpia bien ahí Ahí está todo sucio Ay, no, mira Las telarañas No, no, no Ay, uno viene inspirado Limpiando con iniciativa Y vienen aquí nada más A arruinarme mi inspiración A decirme que todo está mal ¿Sabes qué? Ya no voy a hacer nada Oye, primo Ay, ¿ahora qué quieres, Carlitos? Hay que jugar dos verdades, una mentira ¿Y eso cómo se juega? Yo te digo tres cosas Dos son verdad y una mentira Tú tienes que adivinar cuál es la mentira ¿Juegas o no? Bueno, está bien Va, empiezo Ayer en la noche me hice de la pipí en tu cama Esa es la mentira, ¿verdad? Ya estás muy grande como para que te hagas pipí en la cama Agarré tu tarjeta y me gasté todos tus ahorros Para comprar diamantes Espera O te hiciste pipí en mi cama O te gastaste todos mis ahorros ¿Cuál es la tercera? Mi nombre es Agustín ¿Esta es la mentira? Pero pensé que te llamabas Carlitos Atrapada Lo que pedían los niños de antes El día del niño ¿Qué vas a querer del día del niño, mi amor? Ay, yo quiero una paleta payaso Y un carrito Ah, pero lo que piden los niños de ahora ¿Qué vas a querer del día del niño, mi amor? Ay, pues pedí un iPhone 12 Pro Max Unos iPods Una playera Gucci Y mucho dinero para comprar diamantes Cosas que pasaban en el convivio del día del niño Preparabas tu ropa emocionado un día antes Voy a preparar mi ropa para mañana Esta chamarra nueva me la voy a llevar Llevabas tu mejor look a la escuela Se armaban las mejores retas de fútbol Va, tercero A contra tercero B, eh Ponían música en el patio de la escuela Y te sentías en un antro Casarte de broma con una amiga Oye, Mariana, ¿te quieres casar conmigo? Ah, ¿casarnos de verdad? Ay, no, en la kermés Llegabas a tu casa con muchísimos dulces Mira, mamá, nos dieron muchos dulces los maestros Da like, suscríbete, comenta y comparte Saludos a Oro Chávez La justicia conmigo Saludos a Oro Chávez ¿Puede necesitas que se acercó? Y también los dulces los maestros Si te tapas de encontrar Suscríbete, comenta y comparte Saludos a Oro Chávez Ay, no, en la kermín ¿Puede necesitas que se acercó? A la justicia conmigo